Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. PAMI, nueva prestación clave para jubilados. Atención jubilados, PAMI suma una nueva prestación clave que todos los afiliados pueden aprovechar. Los titulares adheridos a la obra social podrán acceder a una nueva prestación para prevenir enfermedades. El programa de atención médica integral, PAMI, suma cada vez más servicios y prestaciones para garantizar la salud de los jubilados y pensionados afiliados. A través de su página web oficial, la obra social a cargo de Luana Volnovich, anunció el programa de prevención Sonrisa Mayor. PAMI sumó Sonrisa Mayor al amplio grupo de prestaciones para brindar atención odontológica a los afiliados. El servicio permitirá a los titulares, fortalecer y prevenir las patologías dentales más frecuentes. A través de la iniciativa, cada afiliado contará con un odontólogo de cabecera, quien se encargará de resolver las consultas y cuidar la salud bucal de los titulares. Además, podrá derivar a los pacientes a distintas áreas. En la misma línea, el programa enmarcado en la libertad de elegir, permite a los adheridos elegir con que especialista atenderse. PAMI ofrece una amplia gama de prótesis, endodoncias y cirugías complejas, entre otras. La obra social permitirá a los titulares elegir el centro de diagnóstico por imágenes de su preferencia. Los jubilados que deseen acceder al programa Sonrisa Mayor, deberán seguir los siguientes pasos. Consultar a su odontólogo de cabecera. En caso de que sea necesario, el profesional lo derivará a un especialista. Para elegir al especialista, se deberá ingresar a la cartilla en la página web de PAMI. Los titulares deberán buscar por servicio médico y elegir odontología, seleccionar un turno y la ubicación. Contanos en los comentarios que te parece esta noticia y si estabas necesitando este servicio. Si te pareció interesante esta información, por favor compartí este video y regálanos un me gusta para seguir creciendo esta comunidad. Saludos. Saludos.